¿Qué es la reina Victoria? Y todas tienen en común, y resulta no menos que increíble este hecho particular. Se descubrió recientemente que en el árbol genealógico de la reina Leticia, brilla un pasado casi feudal, adinerado y hasta con escudo de armas por parte de su familia materna que data de los tiempos de su bisabuelo, pero nada de esto puede compararse a llevar en el torrente sanguíneo la confluencia histórica de reyes y casas reinantes actuales y desaparecidas. Ciertamente, la actual monarca trajo la modernidad, una nueva forma de servir a casa real desde el trabajo sostenido y la austeridad chic. La reina Victoria del Reino Unido y el rey Cristian IX de Dinamarca, así que eran primas terceras, al igual que Margarita de Dinamarca. En cuanto a la danesa, la reina Sofía además sería su concuñada, gracias al matrimonio de su hermano, el rey Constantino con Ana María de Dinamarca. Sí que suena complicado, lo mismo sucede entre la reina Sofía y los monarcas de Bélgica y Suecia, todos unidos en consanguinidad con la reina Victoria, e incluso hasta con el rey Guillermo de Holanda y el príncipe Alberto de Mónaco, sólo que sus antepasados en común remontan al siglo XVIII. De tal modo que, ante el escenario del gota europeo, la reina Sofía tendría un peso mucho más reconocible, y considerable que la propia Leticia u otras consortes, pues si bien ejercer el cargo ofrece un lugar propio, para estas instituciones es la sangre lo que garantiza la permanencia y con ello. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.